Familiar de Julia Hernández, de 30 años, denunció que tras operación policial a la presunta banda conocida como Chabelo en Masaya, el 30 de noviembre, la joven madre fue detenida y presuntamente remitida a auxilio judicial. Ese mismo día se llevan a mi tía, que yo lo que sé que estaba en su casa y solo lo pasaron de frente de donde nosotros, la cambiaron de una camioneta de policía, la cambiaron a una Jailuk gris y únicamente eso fue lo que supimos, fuimos a la policía de aquí de Masaya y nos dijeron que solo estaba en investigación y fuimos varias veces y solo lo mismo nos repetían. Ahora dicen que ya se la llevaron al chipote, que fue el traslado, se hizo el domingo por la tarde, pero la verdad no los han dicho porque se le acusa ni nada por el estilo, lo único que yo sé que ella estuvo como autoconvocada y asistió a bastantes marchas, tal vez pensamos que es por eso, por la situación que está en el país. Y andaban bastante, andaban policía, antimotines, es que ese fue un fuerte despliegue policial que hubo, así que ella de una camioneta de policía la montaron a una particular, una Jailuk gris. Estaba con su niño, pero su niño lo dejaron, nosotros después fuimos a buscar al niño y el niño llorando nos dijo que él no sabía por qué se habían llevado a su mamá. Únicamente a quien conocía era al grío, pero que es familia de allá, es hermano de, el grío es hermano de las mujeres de mi tío, tiene dos hermanos en común con allá. Por su parte, José Antonio López, de Defensores del Pueblo, agrega que es una detención ilegal. Es lamentable ver que se siguen las detenciones ilegales, vemos que se siguen utilizando fuerzas irregulares que no están autorizadas por la ley para realizar este tipo de actividades. Como Defensores del Pueblo, nosotros pues estaremos interponiendo formal recursos de exhibición personal a favor de esta persona. Asimismo, pues estaríamos asumiendo la defensa de un dado caso que las autoridades le imputen algún tipo de supuesto ilícito a esta ciudadana. El hecho se dio en la comarca Jocote, en Masaya. Defensores del Pueblo contabilizan desde el sábado a la fecha cuatro detenciones en ese departamento. Noticias 12, Darlen Tellez.